Mi negrito Puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tanto lo cuidé Que para este vinagrito Un gatito de papel Miau, 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 miau Con cascabel Miau, 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 miau Con cascabel Estaba en un cartucho Cuando yo lo recogí Chiquitico y muerto de hambre Botado por ahí Le di un plato de leche Y se puso tan feliz Que metía los bigotes Las patas y la nariz Miau Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tan solo cuidé Que para este vinagrito Un gatito de papel Miau, 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 miau Con cascabel Miau, 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 miau Con cascabel No se va para el tejado Porque no sabe subir Y sentado en la ventana Mira la luna salir La luna es un queso Metida en un mar de añil Y mi gato se pregunta Y mi gato se pregunta Si habrá sardinas allí Yo le puse vinagrito Por estar feo y flaquito Pero tan solo cuidé Que para este vinagrito Un gatito de papel Miau, 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 miau Con cascabel Miau, 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 miau Con cascabel